Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, dice, puedes tener alguna desilusión. Y tú dirás, Mary, pero todo el mundo le estás diciendo cosas negativas. No, no, no. Esta desilusión es porque te van a mostrar con luz y con claridad quién es cada quien. Entonces, a lo mejor estabas idealizando muchas situaciones o a muchas personas y resulta que para el signo de Tauro, la energía del equinoccio de otoño le van a mostrar la verdad absoluta. Así que para ti, el día de hoy, es importante hacer una meditación, conectar con el rayo verde, encender una velita verde, hacer bañitos con hierbas, puedes utilizar incienso de sándalo, aceite de palo santo, de hierbas, de lo que quieras, y pedirles que te muestren la verdad. En esa meditación profunda, va a haber un clic, un detalle, alguna cosita que por allí vas a estar percibiendo y te van a mostrar la verdad. ¿Que puede haber una desilusión? Sí, definitivamente sí, pero después te vas a dar cuenta que, gracias a Dios, no te metiste por el camino o con las personas que no te convenían. Virgo, para Virgo en estos momentos dice, capullos de amor, semillas de amor, individualidad, amor propio. El equinoccio de otoño para ti, Virgo, te está diciendo, es tiempo de conectar con el amor perfecto, con el amor propio, con lo que eres. Virgo, eres, recibe los regalos de lo que has sembrado y las muestras de cariño de los demás. Solo has hecho trabajar, dedicarte, servir, perfeccionar. Y esta energía tan sublime, tan equilibrada, tan de paz, tan de luz, que te trae el equinoccio de otoño, no puede pasar por debajo de la mesa. Porque incluso una transformación interna para ti va a ser maravillosa. Porque la tierra y la vida te va a dar las gracias por esa entrega y servicio a los demás, sobre todo por la ayuda que le has dado a todo el mundo. Si eres del signo de Virgo, hoy puedes hacer una meditación, conectarte con aceite de rosas, de palo santo, inciensos dulces para ti. Enciende una velita rosada, da las gracias y felicítate, Virgo, por lo que has hecho. El equinoccio de otoño conecta con la luz y con el amor propio, sobre todo. Y ese es el trabajo que a ti más te cuesta hacer, es el signo de Virgo. Capricornio. Para Capricornio en estos momentos, dice, hay que hacer una negociación. Es un buen tiempo para negociar, para estar en equilibrio, para dar, recibir, para bendecir sobre todo el dinero que está llegando a tus manos. Y el que estás entregando también. Los capricornianos tienen un toque de gracia, de bendición y de suerte con la prosperidad a través de esta energía del equinoccio de otoño. Y ustedes, cuando ya estén conectados con el sol en su signo, que es a partir del mes de diciembre, van a decir, estas inversiones estuvieron demasiado buenas. Si tú eres del signo de Capricornio, en estos momentos, debes aprovechar la oportunidad de esta luz y de este equilibrio y hacer una meditación profunda el día de hoy, vestirte de colores claros, encender una velita verde, marrón, ocre, utilizar inciensos de sándalo, de palo santo, de cedro o de hierro, dar las gracias, bendecir el dinero. También puedes invocar al arcángel Uriel que conecta con el elemento tierra. Y verás que en ese agradecimiento, todas las semanas, si lo haces frecuentemente de aquí hacia la fecha de tu cumpleaños, Capricornio, la prosperidad va a aumentar en un mil por ciento. No solamente hazlo hoy y mañana en este equinoccio de otoño, también hazlo cada vez que quieras agradecer, bendecir, meditar y hacerte tus bañitos de hierba.